Hola, Wendy. Así es, y sabemos que lo está haciendo de una manera excelente, comisionado, y también que está poniéndole bastante énfasis al tema de tener más vacunas, sobre todo en nuestro condado. Cuéntenos cuál es la actual situación del tema de la vacunación en el condado de Miami-Dade y cuándo llegan más vacunas. Mira, vamos a ser bien claros. Las vacunas vienen por el gobierno federal, que vienen a cada estado a los gobernadores. Hay estados que han recibido mucho más vacunas que otros, y el estado de la Florida es uno de ellos. Nosotros, en Miami-Dade County, hemos recibido una gran cantidad de más vacunas que cualquiera de los otros condados en el estado de la Florida. ¿Qué sucede? Es que tenemos muchas personas acá, tenemos 2.8 millones de personas, y tenemos una gran población de personas más de 65 años. Y esa cantidad de personas que tenemos, tienen todos sus vacunas. Y yo estoy de acuerdo que eso es lo que tiene que suceder. Lo que sucede es que hemos vacunado a una gran cantidad de personas, más que cualquier otro lugar creo en el país en este momento, si no me equivoco. Bueno, como organización, por parte de la alcaldesa ha puesto muchos diferentes lugares para poner vacunas. Los hospitales, Jackson tiene sus vacunas propias que está poniendo, distribuyendo y aplicando. Los hospitales, Baptist hospital, muchas de las diferentes clínicas, y muchos diferentes niveles de lugares en nuestra comunidad que han puesto la vacuna. ¿Qué sucede? Que esta vacuna tiene un periodo de 21 días que tiene que volver a ponérsela dentro de 21 y 35 días que tiene que aplicarse la vacuna de nuevo. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos que mirar a aquellas personas que ya se vacunaron, que tienen que ya empezarse a vacunar la segunda vez. Entonces, creo que tiene un periodo de 15 o 30 días para estar seguro que ya estén bien y que puedan salir y puedan vivir su vida. Pero eso es la parte importante de esta vacuna, que necesitamos muchas más vacunas. La alcaldesa y yo, como presidente de la comisión, hicimos una carta en conjunto hacia el gobernador, pidiendo la máxima cantidad más que vacunas que puedan seguir mandando. Yo, verdaderamente, estoy muy agradecido del gobernador para recibir las vacunas estas y estamos pidiendo vacunas. Lo que sucede es que también tenemos que mirar que como condado tenemos todas las distribuciones necesarias y se pueden crear más en muchos diferentes lugares para poder ayudar a poner esta vacuna y controlar con el programa necesario que ya existe para poder tener con lo que es un tracking o una forma de definir esta vacuna para que las personas estén seguros. Aunque ellos reciben sus papeles para ser vacunados la segunda vez, pero están seguros que se vacunan durante el periodo de tiempo necesario, porque si no se vacunan durante ese periodo de tiempo necesario, significa que esa vacuna se dañó y no va a tener la seguridad que debe tener. Y por esas razones, nosotros estamos pidiendo más vacunas. Pero quiero que el pueblo entienda. Esto es lo que nosotros no queremos poner más. Al revés, tenemos muchas formas de poner muchas más vacunas. El hospital Jackson puede poner muchas más vacunas también. Los hospitales que tenemos nosotros pueden poner muchas más vacunas durante nuestra comunidad. Y también muchas otras formas de poner en lugares para poner vacunas a las personas mayores en la iglesia, en muchos lugares. También las personas que tienen necesidad por cuenta que tienen problemas de salud, que necesita vacunarse. La única persona de bajo de 65 años en este momento que fueron vacunadas son las personas que trabajan en el sistema médico, como la enfermera, los médicos, las personas que tienen tratamiento, que ya tienen contacto con personas que pueden tener este tipo de circunstancias de la enfermedad de COVID-19. Pero todo eso se lleva a cabo con la cantidad de vacunas que reciben. Nosotros hemos pedido, comandante, que por favor, si hay una forma de crecer las cantidades, dentro más o más de más rápido podemos hacer la población acá en Miami-Dade County. Y seguir entonces el próximo nivel, que sea lo que comandante diga que podemos permitir en las vacunas a través de todas las personas. En la verdad, hemos estado recibiendo una gran cantidad de vacunas, por lo que entiendo, 200 y pico mil vacunas semanalmente al estado. Y entonces de eso nosotros hemos recibido equicantidad de vacunas. Entonces, es una cosa importante que sepa el pueblo, que no es una cosa que no queramos, al revés, tenemos un método para poder dar muchas más vacunas. Pero lo que no tenemos es verdaderamente esa más cantidad de vacunas por el proceso que tenemos que llevar y llevar a cabo. Y asegurar que a la vez que se abran un bar o una botellita de lo que es líquido para la vacuna, que a veces son 10 o 11 vacunas que se pueden dar de una botellita, se tiene que hacer dentro de 3 a 4 horas, por lo que yo entiendo. Entonces, hay muchos requisitos, muchas cosas que hay que hacer especialmente para ser correcta. Y todo eso, verdaderamente estoy muy contento con los médicos, la fuerza llamada de National Guard, la enfermera, los hospitales, también los bomberos, todo lo que están impuestos, que están poniendo los médicos y todas las personas que están haciendo esto y ayudando. Y verdaderamente es más agresivo, no puedo dar de la población en darle esta vacuna. Así es. Y comisionado nos hace una pregunta un oyente que está en la industria de lo que son los restaurantes y dice que sabe que ahora mismo la prioridad son las personas mayores de 65 años o que están inmunocomprometidas. Pero de alguna manera, ¿se hará alguna prioridad para estas personas que están en la industria de la comida? Por ejemplo, las personas que trabajan en los restaurantes o todavía no se ha hablado acerca de eso. Todavía no he oído información sobre eso, hemos oído información sobre las maestras, no hemos oído información sobre otros niveles de personas que diferentes, como los veterinarios. Hemos oído diferentes grupos de personas, la policía que está haciendo contacto con las personas afuera. Todas las personas envueltas en esto que tienen contacto con personas constantemente afuera y que puedan empezar a inyectar generalmente al público. Eso es lo que estamos esperando de la orden del gobernador, que es el que decide esto, es el que tiene la potencia para hacerlo y es el que lleva el sistema en emergencia. Y con el cargo del gobernador, que puede decidir quién y cómo se pueden dar las otras vacunas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, comisionado, por esta actualización. De verdad que estamos agradecidos con su tiempo y su información. Y vamos a mantenernos en contacto con usted y su oficina para seguir dándole esta actualización al condado de Miami-Dade y también de los otros programas que se hagan para recuperar todo esto que se ha perdido durante la pandemia del COVID-19. Ok, bueno, con siete años y también un gran placer siempre estar con usted. Y ahora también a mí, como he dicho, que no digo de noche. Aquí está, déjeme que lo salude. ¿Qué tal, comisionado? ¿Cómo está? Felicidades por ese cargo que le han dado a usted. Yo creo que hace un papel muy excelente en nuestra comunidad y agradecido. De verdad que ahora el condado, en vez de estar tantos problemas que existían, yo veo que hay un condado bien unificado y con un objetivo que es tratar de combatir el virus. Así es. Y como vimos, en realidad, recuerda que hablamos del virus político. Sí, señor. Del COVID-19 y el virus económico. Bueno, ya el virus político más o menos se ha establecido un poco menos. Ahora tenemos el COVID todavía, el corona, y también la parte económica. Y viene el económico. Es así que tenemos que dar de duro porque es así que viene puesto. Sí, señor. Felicidades. Que esté bien. Igualmente a ustedes. Que Dios me los bendiga. Y gracias por tener el honor de estar con ustedes en su programa. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Buenas tardes. Bueno.